Y una aumenta de oscuridad Cargada de pesar en mi alma va Sedienta de encontrar algún lugar En que pueda mi alma descansar Señor Jesús, mi alma clama a Ti, Señor Escúchame Cargada mi alma está De tanto padece Señor en Ti Cargada mi alma está Cargada mi alma está Es tan increíble